Hola a toda mi gente queridísima del signo de Piscis Piscis soy Maribel y os doy la bienvenida un día más aquí a mi canal Quiero compartir con todos vosotros a través de la lectura del té las predicciones especiales para el amor para todo el mes de mayo tanto para los que estáis solitos como para los que ya estáis con una persona tenéis una relación y para mirar también sobre las exparejas recordaros que son predicciones super generales Piscis os podrán aplicar a gran parte de vosotros y tal vez a otra parte que no os apliquen nada bueno corazones recordaros también que cuando finalice con la lectura del té procederé a sacaros también esas lecturas especiales para el amor con oráculos y con tarot y con un oráculo espectacular especial para el amor así que vamos a comenzar mis Piscis no sin antes también agradeceros a vosotros la cantidad de like y de vuestras visualizaciones en todos y cada uno de mis vídeos bueno vamos a comenzar vamos a comenzar por quienes Scorpio ya tenéis una relación o ya estáis con una persona en un cierto tiempo vamos a comenzar aquí me hablan de que vais a brillar Piscis a lo largo de todo el mes de mayo referente a vuestra relación de pareja un grupo de vosotros aquí me hablan que incluso si no lo habéis hablado o vuestra pareja nos lo ha propuesto sí que a lo largo del mes de mayo mis amores existe la posibilidad de que vuestro ser amado os proponga de tal vez adquirir una vivienda ya sea en compra o en alquiler pero adquirir una vivienda Piscis porque ya está sopesando la idea de vuestro ser amado ya le apetece, es algo que ya lo tiene en su mente de empezar a vivir junto a vosotros ya sea convivencia, repito o ya sea esperar a esa boda a esa boda que a este grupo en concreto yo no veo que tarde mucho tiempo en ofreceros ese bonito compromiso vuestro ser amado de que le encantaría ese casamiento con vosotros esto se puede dar a algunos de vosotros a lo largo del mes de mayo yo tengo que deciros también a mis chicas Piscis que algunas de vosotras podéis quedar en estado a lo largo del mes de mayo porque aquí hay muchos símbolos en los pozos del té de fertilidad con lo cual no todas pero sí que un grupo de mis chicas Piscis pudierais quedar embarazadas algunas a cosa hecha y otras que a lo mejor ni os lo esperéis se aprecia periodo de muchísima muchísima fertilidad dicen aquí también para otro grupo de mis Piscis Piscis estás con la persona idónea me dicen mis guías espirituales para vosotros estás con la persona por destino dicen estás con la persona con quien tienes karma un karma muy bonito que vivir esto para otro grupo de mis Piscis entonces donde aquí me hablan también para otro grupo de Piscis que os vienen sorpresas maravillosas por parte de vuestro ser amado os va a sorprender en situaciones que os van a os van a proporcionar muchísima alegría y grandes satisfacciones Piscis continuamos ahora por los que estáis solitos y solitas para el mes de mayo bueno yo tengo que deciros Piscis que quienes hayáis estado con una persona de signo de de tierra porque yo aquí tengo muchas energías de tierra marcadas en el té y mis guías me están indicando que se va a comunicar con vosotros una persona del signo de Tauro concretamente o la persona que tenga su ascendente en Tauro esta persona se ha dado cuenta de que sigue teniendo sentimientos por vosotros y viene de nuevo a vuestras vidas dicen también que esta persona vive lejos de vosotros hay kilómetros bastantes kilómetros de por medio a día de hoy vive puede vivir en una ciudad lejana a la vuestra o bien puede vivir en otro país pero que viene a vuestras vidas viene ya lo demás mis amores depende de vosotros aquí hay otro grupo de mis pistis que ha habido una ruptura con una persona de signo de aire me indican los símbolos del té y mis guías me dicen que esta persona puede ser acuario como puede ser géminis en definitiva dicen que esta situación pistis va a dar un vuelco aquí viene un vuelco un giro bastante grande bastante inminente donde bueno esta persona igual que al grupo anterior esta persona me dicen que nos quita de su cabeza ni de noche ni de día y esta persona incluso en algunos casos se puede comunicar vía whatsapp o vía verbal de querer hablar por teléfono en otros casos se os puede aparecer o en vuestra casa o en vuestro puesto de trabajo y daros la sorpresa dicen también para los solos y solas que independientemente de esta predicción que os acabo de pasar aquí yo veo otra situación aparte de que también podéis conocer una persona nueva de signo de aire o con ascendente en aire ya sea géminis ya sea libra o ya sea acuario porque hay aquí símbolos con energías de aire pistis muy positivos para vosotros de esas personas nuevas que os llegan dicen aquí también para otro grupo de mis pistis que retorna también para algunos de vosotros a vuestra vida una persona de el signo de leo me indican mis guías espirituales dicen persona de signo de leo que no los olvida persona que en su momento dicen mis guías no ha querido nada estable y así me lo marcan los pozos del té porque aquí se ve que esta persona como que se sintió agobiado o agobiada y ahora después de que ya lleva tiempo en algunos casos dicen mis guías que tal vez habéis sido vosotros no los que ya le habéis puesto esa ay como se dice no me salga la palabra bueno los que habéis dicho hasta aquí borrón y cuenta nueva los que ya le habéis puesto ese cerco para que ya no se vuelva a acercar pero esta persona no se resigna y si o si yo no sé de que forma se va a organizar esta situación para venir a vosotros pero esta persona retorna a vosotros en otros casos dicen que vosotros seguís sintiendo amor seguís amando en el fondo a esa persona y si que probablemente lo aceptéis lo que pasa que aquí yo tengo un signo en el té y mis guías me dicen que para un grupo de vosotros cuidado porque esta persona no viene con toda la verdad total y absoluta esta persona no para todos pero si en algunos casos aquí debéis de zanjar esta situación de ponerle los puntos sobre las cies a esta persona y bueno aclarar bien todas las situaciones pero aún así en algunos casos puede volver a repetir puede volver a repetir las mismas jugadas que ya hizo en su momento Episcis respecto ahora a las exparejas aquí me dicen que hay un grupo de vosotros mis amores que hubo un corte muy radical que os sentisteis engañados muy decepcionados dicen una decepción muy fuerte porque dicen que en algunos casos supuestamente aquí pudo haber engaño de infidelidad no en todos los casos pero si en algunos en otros pues que la persona bueno pues quizá cambió de padecer de forma de pensar respecto a vosotros respecto a vuestra situación a vuestra relación y cortó sin más yo veo aquí que algunos de vosotros o vosotras estáis esperanzados en a ver si esta persona retorna a vuestras vidas en a ver si esta persona no ha conocido a otra tenéis ahí todavía en este caso para esta predicción como una cierta esperanza ¿vale? estáis ahí pasando como una etapa de stand-by ¿no? incluso a pesar de que ya haga meses o a lo mejor incluso dos o tres años pero aquí lo que os indican los pozos del tema y las espirituales es que os abráis a nuevas perspectivas porque aquí para la mayoría de los casos yo no veo que esta persona vaya a dar un paso para adelante a lo mejor para un grupo minoritario sí, pero para gran parte de los que os aplique esta situación esta situación en concreto de los que os sintieseis engañados ¿vale? o que descubrieseis muchas mentiras y en otros casos repito supuestamente una infidelidad bueno, Piscis mis amores hasta aquí con la lectura del café uy, del café del té del té, ¿eh? es té pero la costumbre mis amores de semanalmente en la lectura del café con la lectura de los pozos del té bueno, corazones vamos a seguir ahora con cartas comenzando por el Piscis para Piscis Sol, Luna, Venus o Ascendente Piscis que ya están con una relación para el mes de mayo como van a estar en mayo Piscis Sol, Luna, Venus o Ascendente para mayo como siempre Piscis vamos a sacar para cuatro grupos distintos y este primer grupo me dice Piscis mes de mayo lleno de pasión y de romanticismo junto a tu pareja incluso hay aquí un viaje hay aquí un viaje que podéis llevar a cabo en mayo los que podáis hacerlo y otros u otras a lo mejor vuestro ser amado os lo pide de manera que os da acoger de sorpresa pero maravilloso mes segundo grupo tú ser amado te pide compromiso Piscis o esa persona especial que no te lo había pedido cada uno adaptarlo mis amores a vuestra historia pero mes con muchísimo amor también muchísima pasión para este segundo grupo tercer grupo de de mis Piscis dicen que estás con la persona de tu destino que tratéis de hablar más de que haya más comunicación con vuestra pareja porque dicen para este tercer grupo que hay cierta falta de comunicación debéis de comunicaros más de expresaros más lo que sentís realmente el uno por el otro se ve un mes de mayo espectacular dicen también para este cuarto grupo que estás con tu alma gemela dicen Piscis ya te merecías este amor va a ser un mes con muchísima más atracción incluso de si no ha habido no ha llegado a haber enamoramiento hasta ahora o hay un medio de enamoramiento os termináis de enamorar o se terminan de enamorar de vosotros pero Piscis vamos ahora con el tarot este maravilloso para Piscis son luna venus ascendente Piscis solos y solas mayo para Piscis solos y solas que les viene en el mes de mayo para Piscis son luna venus ascendente solos y solas que les viene de nuevo en el amor a lo largo a lo largo del mes de mayo vamos a hacer dos cortes Piscis para mayo tenéis aquí energías de este rey de bastos con lo cual algunos de vosotros o algunas puede llegar una persona ya sea hombre o mujeres indiferente de signo de fuego primer grupo de mis Piscis solos y solas la carta del mago nos está indicando que muy pronto con este as de bastos se va a comenzar una bonita relación puede ser con una persona de signo de fuego o con ascendente en fuego pero aquí hay un comienzo es una persona nos dice el mago alguien muy creativo muy creativa una persona muy voluntariosa en todos los aspectos y alguien desde luego con mucha magia aquí se comienza una bonita relación puede ser signo de fuego ascendente en fuego o puede ser a lo mejor en otros casos de otro signo pero este primer grupo comenzáis una bonita relación para este segundo grupo la justicia y ese enterador igual aquí dicen que llega una persona de Aries o con ascendente en Aries que viene a dar equilibrio a vuestra vida sentimental o una persona del signo de Libra nos dice la justicia y pueda tener a lo mejor su ascendente en Aries por ejemplo pero de aquí también nacen si vosotros así lo aceptáis unas bonitas relaciones bien el juicio y ese nueve de espadas esto es todo lo que habéis pasado y lo que todavía seguís pasando pero ya dicen que era como algo kármico que tenía que finalizar ¿vale? en este caso para este segundo grupo de mis pistis dice ese nueve de oros nos dicen mirar como os habéis quedado con la ruptura pasada vais a estar super mentales pero dicen que llega una persona de signo de aire Géminis el Libra o Acuario con este diez de copas proporcionándoos esa satisfacción esas alegrías que tanto merecéis si estáis necesitando en el amor y también para este segundo grupo podéis conocer en mayo alguien maravilloso el mundo y el cuatro de bastos para ese tercer grupo de mis pistis donde aquí puede llegar alguien o bien de signo de fuego o bien de signo de tierra nos indica esta reina de oros en definitiva es persona que viene dándoos una estabilidad persona que puede ser de otro país diferente al vuestro persona también para otro grupo de vosotros que la estáis pudiendo conocer a lo mejor a través de redes sociales y en otros casos nos dice la carta del mundo también que podéis conocer a esta persona en un sitio amplio en un sitio grande en un sitio espacioso donde hay mucha gente o por donde pasa mucha gente pero en definitiva persona que os viene aportando estabilidad nos dice esa reina de oros bueno mis pistis as de bastos dos de espadas este cuarto grupo todavía necesitáis quitaros esa venda esa venda de los ojos ser más realistas y como nos dice la lámina del carro en primer lugar podéis conocer a una persona de signo de cáncer eso ya de entrada pistis o con ascendente en cáncer y por otro lado os está aconsejando el tarot que caminéis hacia adelante que miréis hacia nuevos horizontes porque mirad lo que os viene con este as de oros una persona estupenda que os viene brindando un lindo compromiso mis amores bueno corazones míos vamos a sacar de este maravilloso oráculo cuatro cartas una va a ser para los que ya tenéis relaciones aquí dicen que que vienen éxitos vienen éxitos para vosotros para gran parte de quienes ya tenéis una relación estable dicen viene más amor más pasión más cariño para quienes estáis solos y solas el astrosolo va a estar bendiciendo a lo largo de todo el mes de mayo y tienen celebraciones también con las esparejas para otro grupo de mis pistis bueno pistis vamos a preguntar ahora a mi oráculo sobre las esparejas para cuatro grupos de pistis y se van a comunicar con pistis el mes de mayo a ver mis pistis segundo grupo primer grupo de pistis que queréis saber sobre las parejas a mi me dicen que esta persona ya da todo por cortado por zanjado porque mirad lo que tengo aquí vale pero lo que es vosotros por si solos tenéis todos mirad todos los cuatro caminos abiertos con lo cual quiero decir para que se os presente y se os van a presentar nuevas oportunidades segundo grupo de pistis bueno los peces nos están indicando pistis para este segundo grupo que si que podéis tener noticias algunos de vosotros a lo largo del mes de mayo es pareja y viene con buenas intenciones tercer grupo tenéis aquí los tréboles buenísimo uno y la persona de signo de agua con ascendente en agua que no os quita de su cabeza a ver si se va a comunicar un mensaje más apuratorio puede haber comunicación para algunos de vosotros nos dice el sol a lo largo del mes de mayo mis pistis para otros a lo mejor hasta junio porque aquí hay alguien con mucha maldad y es mujer miradla ahí que está interfiriendo que está interfiriendo para que esto no se dé pero finalmente el amor que todavía sigue sintiendo esa persona esa expareja vuestra va a poder más que la maldad de esta malvada mujer cuarto grupo de mis pistis y la vais a descubrir dicen mis guías que vais a saber quién es los que no lo sepáis vais a saberlo ¿vale? cuarto grupo de mis pistis sí puede que se comunique en mayo pero ahí vais a sopesar mucho ¿por qué? porque ya vais a estar conociendo a esa persona mis amores entonces os lo vais a pensar muchísimo a ver un mensaje más apuratorio para pistis sobre la expareja sobre la expareja o no vais a pensar algunos sí que vais a decidiros por la expareja y en otros casos mis amores os vais a decidir por seguir conociendo seguir conociendo a esa nueva persona que acabáis de conocer eso ya es decisión vuestra lógicamente mis queridísimos pistis pistis gracias de nuevo de todo corazón por estar ahí por las visualizaciones y los likes que me regaláis es algo creedme de verdad de corazón que lo valoro y os lo agradezco muchísimo os deseo un mes de mayo súper maravilloso lleno de bendiciones de verdad si os ha gustado mi vídeo yo os invito a que me regaléis un like pistis una manita para arriba y a que lo compartáis no os olvidéis de activar campanita es muy importante en todos mis vídeos para que sigáis recibiendo notificaciones de todo lo que yo siga subiendo bueno pistis daros la bienvenida a todos mis nuevos suscriptores y las gracias por vuestra confianza en mi y en mi canal y gracias también de todo corazón a todos mis antiguos suscriptores y a todos de verdad desde el primero hasta el último os mando un enorme abrazo de luz y muchas bendiciones chao